Música Mi nombre es José Gruzón, soy artista plástico y estoy al frente de este espacio que es un estudio taller que se denomina estudio taller Gruzón un proyecto comunitario, esto que tenemos expuesto ahora aquí son obras que forman parte de la colección que va a estar en el marco de la Bienal y aún faltan algunas piezas que están por montar es que es un espacio personal donde desarrollo mi obra como verán es una obra que se caracteriza por ser una abstracción matérica ¿Por qué medios promueve su obra? Bueno, lo principal es mantener una muestra personal siempre aquí en mi espacio, trabajo también con una galería en Madrid y a través de los medios de difusión masiva la obra la coleccionan muchas personas sobre todo no del patio sino coleccionistas extranjeros Soy Lázaro Antonio Morera García tengo 29 años estudié en la Academia Osvaldo Guayasamín en Bahía Morano llevo aquí en La Habana alrededor de 8 años trabajando y estoy ahora terminando mi segunda exposición para ver si participo en la Bienal ¿Cómo comercializas tu obra? La comercializo de diferentes modos desde aquí mismo, desde el taller hasta los mercados ¿Qué representa la Bienal para ti? La Bienal para mí representa una nueva oportunidad para los jóvenes creadores en decir lo que sienten y lo que quieren ¿Cómo le da publicidad a tu obra? Publicidad a mi obra, es escasa la publicidad que le puedo dar a mi obra solamente a través de mis amistades y bueno, haciendo impresiones y promoción particularmente ¡Tengan que pueda correr!